Los alumnos del Colegio Militarizado Madrid donaron despensas y ropa para los damnificados de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río de la Sabana, que afectó a miles de familias de Ciudad Renacimiento, La Sabana y Arroyo Seco. Junto con el director general, el licenciado Víctor Jorrín Lozano, recorrieron la colonia, casa por casa, entregando personalmente los paquetes de ayuda, que contenían granos básicos, aceite, productos en lata, productos de higiene personal, pañales y ropa. Los jóvenes se sintieron satisfechos al realizar esta labor y ayudar, aunque sea un poco, a las familias acapulqueñas que perdieron parte o todo su patrimonio. Me siento bien porque como que ayude a la gente a que no se quedara sin comida. Yo también me siento bien por ayudar a la gente para que no estén pobres, sin alimentos, sin comida, sin nada. El licenciado Víctor Jorrín destacó en sus alumnos la importancia de la solidaridad y el apoyo a quienes se encuentran en situación de desgracia.